A mí me gustaría cantar en mi casa. Se ha puesto, ha estado nervioso toda la tarde César, pero yo sé que le va a salir muy bien y le he pedido además que canten en directo, porque aquí no hay, él no ha grabado anteriormente, va a cantar por primera vez, pienso en la televisión, en directo, ¿no? Alguna vez también cantaste, ¿verdad? No, lo importante es lo que dice esta canción, porque tal como le señalaba, si yo recibí ese regalo con esta tarjeta, Alfredo decía, escúchalo, porque en el fondo hay algo común que de alguna manera nos está juntando. Lamentablemente. ¿Ah? Paso, dos años. Y al escuchar la letra de esta canción y el texto, entonces sentí que Alfredo había interpretado fielmente lo que... Ahí está la música, Vilo cantando. Ah, ok. Trataremos. Hoy empecé a notar más blancas mis sienes, he empezado a sentir que estoy diferente en las miradas extrañas, de toda esa gente que me llaman señor, y ya estoy consciente, que inicio nueva etapa, que subo trope el daño, empiezo a generar, lo he hecho en estos años. Mira, se pasa la vida, deja alguna experiencia y hay que tener paciencia para irse amoldando al cambio de conciencia que nos dan nuevos años. Mira, que importan más ganas, sigue aunque las mañanas, mira siempre adelante, abre mil nuevas puertas, recuerda que hoy empiezo a vivir los cuarenta. Viva, no importa que viva, ama, ama con todas tus ganas, no cometas errores, goza más tus silencios, que ya no tienes tiempo para perder el tiempo. Busca, busca, busca sembrar solo amigos, odios, odios no tienen sentido, mide bien lo querido, que al correr se tropieza, si la vida comienza. Al cumplir los cuarenta. ¡Suscríbete al canal!